3.735 euros. Esta es la cantidad recaudada tras la venta solidaria de las obras cedidas por más de 60 artistas vinculados a la Universitat Politècnica de València. Fotografías, esculturas, pinturas, obras de arte que podían adquirirse a partir de un euro con la campaña en acción. Una iniciativa del Área de Actividades Culturales de la UPV que se llevó a cabo durante el pasado mes de diciembre. La idea era promover el regalo de arte con fines solidarios. La verdad es que al principio no sabíamos cómo iba a resultar la iniciativa y bueno, y como conclusión es que a los 15 minutos de abrir las puertas de la exposición, el 95% de las piezas estaban ya vendidas. El dinero recaudado en la campaña se ha destinado de modo íntegro a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Venim amb el Politécnic, venim col·laborant, ja tenim una línia de treball en la que hem participat en setmanes culturals, també en ponentes, en xerrades informatives al respecte de la situació que estem vivint, de la major crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial amb el tema de les persones refugiades. Nosaltres, CEAR, som una entitat que des del 1979 estem treballant per a les persones refugiades, en els nostres centres d'acollida de persones refugiades, en les nostres oficines, on atenem a les persones des del punt de vista jurídic, psicosocial, en este mes també de voluntariat, incidència i de més. Como en otras ocasiones, la resposta por parte de la Comunitat Universitària de la Politécnica fue inmediata, demostrando una vez más su solidaridad.